ay cuántas historias yo he estado oyendo hoy ay 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 yo tengo la suerte porque tengo que decirlo ¿cuál suerte? yo tengo la suerte ¿pero cuál? la mía, a mí no me pueden decir nada ¿por qué? porque me han visto envejecer en la televisión a mí no me pueden decir que tú lo viste yo no te voy a meter en esa hora pero es una lítica buena del medio del medio no, del medio me encanta gente del medio, rotísimo yo comienzo del medio es una lítica buena del medio del medio, del medio pero que estaban bien y ahora tan mal estamos hablando de gente no, por ejemplo gente que estaba ready como el que mencionaste de Rick Arena por ejemplo Wester ya Wester no puede cantar Wester tú le pones y patica patica ya y pam él no llega el pam 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 pero voy a te digo en el caso mío a mí no me pueden relajar porque lo mío ha sido lo mío ha sido coherente pero mira ya se está poniendo viejo papá mira, mira, mira hong mira que por cierto me acordé mucho de ti Albermelo ajá, y por qué porque estaba leyendo como siempre, verdad las informaciones del día y vi que tu amigo Don Francisco escribió un libro Don Francisco también pero y profesor y él no piensa retirarse y está tranquilo y descansado para ir a una montaña y tiene yo tengo ahí relación en Matúa que está cerca aquí de la ciudad y tiene la misma pulsera todavía vamos a mudarlo ahí en el pico de una montaña de esa profesor en una villa bien pero es que no puede ser señores uno trabaja para allá uno retirarse en un momento de su vida don Francisco acaba de escribir un libro que lo pondré en circulación creo que la semana que viene pero mándenle una maqueta de Capcana por ejemplo que él compre ahí se esté tranquilo que monte bicicleta que coja que coja para marina sin camisa ya don Francisco tiene que hacer un arma libre profesor ¿cómo se llama el libro? el pantalón es corto ¿y cómo usted va a meter esa hora de que escribió un libro trancado? ¿cómo se llama el libro? ¿cómo? ¿el regreso? no no me rindo con ganas de vivir ¿en serio? ¿todavía? no, no, no ¿todavía don Francisco? ¿no, don Francisco? y eso que Cristina y eso y no le pica un go mira oye si le pica un go te hace un programa de televisión otra vez y Cristina Saralegi dijo que no se va a quedar abierta en su programa ¿yo de Cristina otra vez? otra vez no, no va en streaming ahí todo el tiempo con la patadita de la suerte para que esto esté claro pero hable con él Dios mío espérate hable con don Francisco eso no puede ser ya dime ajá si un saludo buenas dime mi hermano hay un caso con una persona que laboró en la televisión en en Oliver Lister sí es Ricky Martin dominicano de la época Oliver Lister el resto Oliver Lister está calvo gordo y es analista de cosas de riesgo ahora analista pero no pero Oliver Lister con un pelo Oliver Lister no había un field day de colegio que no se tiraba, con seguridad llegaba Oliver Lister Tenía un cuerpo a cuerpo con Ricky Martin Oye, Ricky Martin con María por otro lado y él por aquí con Magdalena Oye la pregunta, pero ¿dónde trae el telviame? Haciendo conferencias, análisis de riesgos de seguros de vida Calvo, usa lente y gordo Míralo ahí antes, búscalo después No, no, espérate No, no, espérate No, no, no Ay mi madre Ay señores, bueno Un hombre que iba cuerpo a cuerpo con Ricky Martin Aquí no había un field day No había un field day del colegio, él llegó a tocar tres field days un sábado Había que tener el camerino y todo Un saludo a su padre que fue mi profesor de mercadeo muy bueno en la católica El profesor Oliver Lister, así mismo se llamaba Profesor, no había un field day que ese señor Mira, espérate, me escriben aquí, espérate, me escriben aquí, me escriben aquí Mi amigo Jonathan dice, yo tenía una ex compañera de trabajo que era gordita Y por entre, parecía una nevera de doca de una puerta No De una, de una De una puerta De una puerta Dice, se hizo una lipo Ay mi madre Y quedó un mujerón Espérate Hija de Marta De Marta ya Hija de Marta, quedó un mujerón Díganse ese bullying Ah ok, o sea, oye, oye bien Era gordita Sí Y se hizo una lipo Sí Entonces quedó un mujerón Pero salió embarazada Ay mi madre Y entonces Ahora Volvió para atrás otra vez Ahora aparece Una whirlpool con una pantalla de Ja, 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 ja Ay no, boli Ja, ja Ay Dios mío, buena Wow Dios mío, buena Buenas Nuestros amigos del Ecuador Que están aquí Eso sí son buenos Cabina Radio Show Ey, pero bueno La bella Landy Landy, venga a Landy La bella Landy Landy, pero ven, saluda Siéntate ahí, Landy Después de la llamada, Landy Ven, siéntate un rato Pero va Y vamos todos a escuchar La próxima llamada, José Santos Ahí está Landy, siéntese ahí Ecuador, caramba Wow La línea ecuatorial Sí Por el medio Todo el tiempo Hablamos de eso Exactamente La línea del Ecuador A Don Buenas Lógico, lógico Buenas tardes Jorge Te habla Don Francisco No, no Don Francisco Don Francisco, mi hermano Don Francisco A Albert le ha cogido con usted Don Francisco Saludos para Albert De verdad que nos sentimos Muy contentos De poder llegarle a todo El público De Jorge De verdad que para mí Ha sido más como No, no Pero Muy bien Don Francisco Don Francisco Hábleme de De su libro Por favor Con ganas de vivir ¿Qué es esto, señor? Mira, Jorge Te explico este libro Con ganas de vivir De verdad que lo he venido Pensando muchas veces Y decía ¿Por qué quiero escribir un libro? Y es por eso entonces Que digo Porque eso es lo Porque eso Eso es lo que he hecho Toda la vida He hecho comunicar Hacer entrevistas Conversatorios Que ahí se narra Todo lo que es la historia De la televisión chilena También Ahí narro Conversaciones Don Francisco En tu programa Siempre Nunca me pierdo El boletín A las mismas Seis de la tarde Don Francisco Una pregunta Y con todo el respeto Que usted se merece Perdón, Don Francisco Irina está muy emocionada Aquí En nuestra Joven Compañera de trabajo Y está emocionada Porque ella Desde pequeña Ha seguido su trabajo Por favor Me gustaría Don Francisco ¿Qué va? Si Irina nunca Ha sido pequeña Bueno, no Yo no sé Hay chance De que yo pueda Audicionar En algo No, ya ¿Para qué? ¿Para qué, mi amor? No, pero él viene Con algo nuevo Por las redes No, no, no Lo contacto Algo Ya no pretende Que descansar Dígame, Don Francisco Entonces Te contaba De verdad Que Irina Hubiese sido un placer Pero ya A esta edad Solamente me queda Escribir Ahora mismo Estamos haciendo Este libro Va a salir a la venta En mayo Vamos a trabajar Con todas estas Anécdotas Más de 50 años De trayectoria Que tengo Va a tener Conversaciones Como expresidentes Como yo Sobre Bush Barack Obama Y vamos a tener Básicamente Lo que es la historia De la televisión Chilena Señores Pero ese libro Va a estar muy interesante Entonces Será para mayo Don Francisco Si, ya en mayo Va a salir este libro Incluso voy A mandar este mensaje A través de tu programa De la gente Don Francisco Le queda muy bien Está mandando mensaje Está mandando mensaje Vamos a ver A través de eso De tu programa Que no dejen De adquirir Este libro Que vean Todas las experiencias Algo también Social Humano Y que uno Muy bien Bueno Muchas gracias Don Francisco Yo necesito Por favor Don Francisco Que usted Luego de este libro Tome un receso Y descanse Porque Don Francisco Usted ha trabajado mucho Si le tengo Una montaña Don Francisco Le tenemos Aquí hay varias Locaciones en el país Donde podemos Buscarle su villa Para que usted Este tranquilo Porque me mortifica Don Francisco Velo trabajando tanto No que va Si ahora me entretengo En el viñedo Sabes Jochi Que tengo vinos Y todo eso Para disfrutar Ando aquí con Javier Jochi Javier No Javier No No te creo Javier Dime Javier ¿Cómo estás? De verdad Que me siento bien Don Jochi Sobre todo Que es un magnífico Oto del año Un huevo De paquete Sí Solo aquí En el Pismo Golfeo Javier No habla así Profesor Es un lío Mira Javier Ya tú sabes Con su programa Ya en Amor FM Un tremendo programa Que tiene hermanito Javier Bueno Don Francisco Lo único que le voy a pedir Que le pregunte al público Si va a comprar el libro Exactamente Yo lo único que le pido Don Francisco Por favor Es que me haiga Llegar mi ejemplar Inmediatamente salga Este libro Ya lo sabes A partir de la hora de mayo Voy a adquirir Todos mis libros Con ganas de vivir Les voy a mandar Sus libros Hoy Y sobre todo Dedicado De todo Lo vas a comprar En mayo Que dice el público Bueno Ahí está Don Francisco Don Francisco Un abrazo Me manda uno A mí también Dios mío Bye bye Don Francisco Bye Don Francisco Gracias Ay mi madre Dios mío Bueno Ahí está Una estrella Don Francisco Sí pero ya está buena Ay Esa es historia De cuando tú te explotás Dios mío Aló Buenas Aló Buenas Buenas En el cual En el cual Ah ok Yo tenía un novio En el campo Perdón Yo tenía un novio En el campo Ajá Y ella arrancó Para acá Para la capital Me dejó Pero todo allá Y arrancó Para la capital Sí Y llegaba allá Jochi En jipeta Ya tú sabes Rompiendo Llegaba allá Jochi Yo me la encontré Aquí en una ciudad Hace mucho Y yo vi que ella Le dijo a una amiga De ella Diablo Es que iba a ser mi marido Esplotar Jochi Esplotar 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 A mí me da pena Me dio A la pena Le dijo a una amiga Mire si iba a ser marido Y si iba a ser Explotar Esplotar Esplotar Jochi Esplotar Jochi A mí me dio pena Le dijo Cuando yo la vi Ay mi madre Dios Una pregunta En Ecuador ¿Cómo se le dice A esas personas Que antes Estaban bien Se veían bien Exacto Aquí le dicen Coche bomba Por ejemplo Allá ¿Cómo le dicen? Cuando dan un cambio radical Más o menos Pero para mal Por ejemplo El chico de tu colegio Cuando tú jovencita Que era el más lindo Del curso Pero que hoy Es todo lo contrario ¿Cómo se le dice? Ese hombre se cayó Se cayó contra el suelo Y de cabeza Se fue de boca Se fue de boca Mira Jochi Dice yo Tengo un amigo Que se graduó De cum laude En el bachiller Y se retiró De la universidad Porque se peleó Con tres profesores Por ser más brutos Que él ¿Qué? Hizo sin mentir 22 cursos técnicos De todo lo que tú quieras poner Terminó una ingeniería técnica En informática Un genio Y está conchando La ruta M De Santiago Porque conchando Gana más que programando Y él es feliz Y tiene 15 años Esperando que le salga la visa Anda Para el carabio ¿Qué? ¡Qué es lo que tú quieras tener en cuenta! ¡Cállate! ¡Qué es lo que tú quieras tener en cuenta! ¡Chállate! ¡Qué chállate! ¡Qué chállate!